Sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo Desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad, sí Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Tú sabes, tú sabes, tú sabes Muy bien Escapo al río Hay marihuana Puedo fumar Si tú vienes conmigo Yo resistiré A meditar sobre música Y pensar en Dios Tu piel morena me da inspiración Música Música reggae Música reggae Que puedes cantar Música reggae Que puedes bailar Música reggae Que te hace pensar Que tú sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Y tú sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Y sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Oh Bantam de mim, saletid flow Rude white, saletid flow Hey, salmate, dread of it I get them side flow Hey, 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 hey Saletid flow Yes, me feel nice From head down to toe One for the money And two for the show I'm here to get ready Then four on the go Música 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 Música